...técnico a la cabeza del profesor Pablo Lavallel y el intercambio del goleador. Como primera pregunta del medio Fútbol Manía, Adrián Salles. Gracias. Profesor, ¿cómo es? Adrián Salles, estamos en vivo para Fútbol Manía Bolivia. Y qué buenas noches. Bueno, primero felicidades, ¿no? Porque es un resultado contundente desde el primer partido. Coméntenme cuáles son las situaciones que han marcado en el fútbol de Diestrongues que más le ha gustado y qué errores podría llegar a corregir en la semana pensando en el Clásico. Y para vos, sí que bueno, arranca el primer partido y arrancas también con goles. Y es muy importante, ¿no? Y de muy buena factura. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero, antes que nada, felicitar a los jugadores que lo hicieron en un gran partido. Siempre los debuts son complicados. Lógicamente cuando uno tiene la obligación por ser local, por ser el último campeón, siempre está ese nerviosismo. Y bueno, lamentablemente se fueron dilatando a los minutos. Tuvimos mucha llegada, mucha herencia. Pero bueno, nos habían planteado una línea de cinco, un bloque muy bajo. Nos costó llegar al gol. Gracias a Dios, Quique pudo, antes de terminar el primer tiempo, anotar. Pero estábamos tranquilos porque el equipo estaba llegando. Nos estaba desesperando. Tuvimos alguna jugadita que por ahí se nos pudo complicar. De un mano a mano que tiró por arriba. Pero bueno, son cositas para mejorar. Pero en líneas generales me quedé muy conforme con el rendimiento. Y creo que el equipo, después también en el segundo tiempo, ya con el segundo gol, los ingresos, no se resintió. Al contrario, siguió en un buen nivel. Y eso es lo que apuntamos, ¿no? Que el equipo a lo largo de los 90 minutos, que esté quien esté dentro de la cancha, tenga variantes y que siga siendo protagonista. Bueno, buenas noches. Adrián, lo que me preguntabas, estoy contento con el gol, con el triunfo sobre todo. Creo que durante varios lapsos de juego se vio muchas cosas que se trabajaron en la semana. Entonces, por eso nos vamos muy tranquilos, muy contentos. Y obviamente siempre hay cositas que mejorar, que corregir. Pero como decía el profe, era nuestro primer partido oficial. Creo que el nerviosismo, las ganas de que empecemos. Nos sentíamos, nos teníamos. Pero bueno, ya arrancó esto. Y creo que vamos a ir mejorando partido a partido. Profesor, muy buenas noches. Te preparé disparativos por el equipo. Muy buenas noches. Profesor, ¿no es un desempeño del plantel? También, precisamente, quizá, los nuevos jugadores que se tomaron en el marco esta noche. Vimos a Chura también salir en el final de los ojos. Tiene algún informe médico, quizá del futbolista. Y a Rike, ya se palpita el clásico paseño. Comentanos un poquito al respecto. Gracias. Sí, lógicamente que me gustó el rendimiento del equipo. Jason venía con algún problemita al día de ayer, como había entrenado con total normalidad. Sabíamos que quizás iba a poder aguantar el tiempo más o menos que duró el cancho. En el tiempo y un poquito más. Lógicamente, por el hecho de ser un sub-23, a veces hay que combinar cambios. Y, bueno, la entrada de Lino, que también lo hizo bien y terminó haciendo un gol, fue muy positivo para el equipo. Saber que desde la banca hay jugadores para cambiar los resultados, para mejorar el equipo. Así que, muy contento. Si bien es muy temprano como para hacer un análisis muy personalizado del trabajo de cada uno. Por lo que vimos, por las sensaciones que tenemos, estoy muy conforme con el rendimiento. Y, como dijo Quique, mostraron cosas que nosotros buscamos darle al equipo. Y eso es lo más importante, ¿no? Que ellos también se compensan de que, con esta manera, podemos ser un equipo protagonista. Y tener argumentos como para ganar los partidos. Bueno, sí, disfrutar, ¿no? Disfrutar el triunfo este día de mañana. Descansar, recuperarnos. Y sabemos que nuestro próximo partido es el domingo, el clásico. Así que, ya mentalizarse, prepararse para ese espectáculo. Ojalá que salga un lindo espectáculo para la gente, para nosotros. Y, bueno, ojalá que podamos conseguir el partido. Profesor, Enrique, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos aquí a su izquierda. Sergio Guardia. En este momento estamos en vivo para Radio Exito Bolivia. Profesor, bueno, hallamos movimientos en el partido de parte de nuestro mes. Entonces, movimientos sin balón y movimientos con el balón, pero de jugadores que no tenían el mismo para desacomodar a los defensores de la Santa Cruz, rotando en varias posiciones incluso. Esto está aplicado para equipos también que tendrán la posición, como por ejemplo Bolívar, que es un equipo que se apoya mucho en la posición de la pelota. Se los puede rinconar de la misma forma con ese tipo de rotaciones y movimientos automáticos. Y, Enrique, bueno, hablando de honestidad, está claro que a un jugador cuando se le pregunta si está pensando en el clásico o no, cuando hay partidos de semana, no le da mucha importancia al clásico, no porque hay un partido antes en el que hay que enfocarse. Pero, ¿en tu mente estaba ese partido con Bolívar o para nada, en ningún momento pensaste en eso? Sí, cuando uno trabaja movimientos siempre para generar algún tipo de espacio, para que el compañero que tiene el balón pueda encontrar a ese jugador que por ahí rompe un espacio o una rotación, un cambio de posición. Son todas herramientas que hoy tiene el fútbol moderno y las vamos a usar, lógicamente, en todos los partidos que podamos usarlo. De eso se trata un poco la dinámica que queremos dar al equipo. Lógicamente, el partido del domingo creo que no va a ser parecido a este. Se enfrentan dos equipos muy grandes, con buena jerarquía. Quizás la posición sea más dividida, pero bueno, también tendremos espacios que hoy no tuvimos. Hoy, yo cuando enfrentamos a este tipo de equipos que se defienden en una zona muy baja, a veces es muy frustrante llegar, 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 llegar y no poder anotar. Y para eso necesitas que adentro de la cancha haya paciencia, haya claridad, poder tener la posibilidad de pensar un segundo más para la jugada, porque los espacios se cierran. Bueno, hoy lo hicimos muy bien y lógicamente cuando haces el gol los partidos se empiezan a destrabar. Ahora, seguramente el partido del domingo va a ser distinto, con dos equipos que seguramente van a proponer y a pelearse la posición de la pelota. Y también, seguramente, puede haber situaciones de gol para los dos lados, así que es otro partido que no va a tener nada que ver con el que se jugó hoy. Pero sí nosotros vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos hoy, tener la pelota, circularla, atraer a jugadores a espacios para aprovechar otro. Bueno, todo ese tipo de estrategias que se suelen usar. No, todavía no estamos pensando en el próximo partido, porque obviamente teníamos este que era más importante. Ya lo tuvimos, ya hicimos las cosas. Como te decía antes, a un colega tuyo, disfrutarlo y bueno, descansar, recuperarse. Y obviamente a partir de mañana, pasado, ya empezar a trabajar, mentalizarse, estar pensando y analizando las situaciones. Y bueno, estudiando el panorama para darnos las armas a nosotros para poder resolver dentro de la cacha. Buenas noches, profesor Miguel Ardiles, para Deporte Total. Profe, bueno, este tipo de partidos se va a dar mucho, porque a los trompes en La Paz siempre vienen a defenderse más que todos los equipos del interior. Hay que buscar las maneras, ¿no? De abrir el partido, de trabajar en la semana para poder encontrar espacios y principalmente ser contundentes para ver el marcador lo antes posible. Y para Quique, bueno, tú ya tienes mucha experiencia jugando clásicos. Pasar esa experiencia a los jugadores que van a debutar en un clásico va a ser muy importante. Gracias. Y como hablamos recién, este tipo de partidos son lo que muchas veces te dejan más expuesto. Porque si no tenés la capacidad de analizar dentro del campo por dónde es más favorable atacar o por dónde tratar de orientar un ataque para terminar por el otro, podés quedar mal parado o en mala manera porque se te acaban las ideas. Entonces son los equipos y por los tipos de partidos que a los entrenadores se nos dificultan más. Pero bueno, creemos nosotros que tenemos un gran plantel más allá de ser buenos futbolistas. Son futbolistas que tienen nivel, muchos de ellos están en selección. Y bueno, cuando uno tiene futbolistas de ese nivel, tienen un razonamiento distinto de la jugada o de cada jugada dentro del campo. A veces están adelantados una milésima de segundo al rival y bueno, eso muchas veces es la diferencia. Por eso era importante hoy abrir el resultado en el primer tiempo que llegó sobre el final. Y sabemos que vamos a enfrentar muchos partidos de estos. Pero bueno, también nos va a tocar ir de visitante al lugar donde los equipos por ahí proponen un poco más. Y también sabemos jugar de otra manera. Bueno, la inteligencia de un equipo consiste en hacer lo que el partido exige. Y hoy exigía tener paciencia, generar superioridad por la banda, tratar de centrar atrás, tratar de mover la pelota rápido para que el otro equipo en los recorridos se pueda abrir un poco. Va a haber partidos que por ahí fueron un poco más directos. Y bueno, vamos a tener también la posibilidad de ver. Bueno, sí, sabemos que en todas partes los clásicos son partidos especiales, son partidos aparte, no importa cómo lleguen más allá que esto. Recién está empezando. Pero bueno, en el lugar que me toca, la gente que llegó, gente de experiencia, por ahí hablar a los más chicos, transmitir la tranquilidad, que se disfrute el partido, la responsabilidad. Y bueno, que salga, que nos salga un buen partido. Bueno, creo que sí, que Chacho hizo un muy buen partido. Creo que fue de menor a mayor. El segundo tiempo seguramente entendió un poquito más cómo tenía que atacar, porque bueno, un partido más para atacar con los laterales, con la formación que tenían ellos, que para que hagan un trabajo defensivo. Así que estamos contentos con el trabajo de Chacho. Después seguramente en estos días lo vamos a volver a ver y analizar y poder reafirmar todo lo bien que hizo. Y lo de Joison fue bueno, estaba menguado un poquito, creo que físicamente. Fue también uno de los jugadores que se integró más tarde por el hecho de haber ido al Preolímpico. Y bueno, quizás en algunas cuestiones de movimiento todavía necesitamos reforzar algunos conceptos. Pero es un jugador muy potente, que en el uno contra uno es desequilibrante, que tiene buena pegada. Hoy se entró muchas veces y por poco Quique no metió el gol. O Michael, hubo muchas jugadas en las que él fue desequilibrante. Así que fue un buen partido de los dos. Bueno, mis sensaciones. Se extrañaba, se extrañaba estar en el estadio. Creo que fueron como dos meses, mucho más, del último partido. Y bueno, siempre es lindo regresar, que vuelva al fútbol, jugar. Y bueno, agradecer a la gente que se hizo cita esta noche. Esperemos que el domingo nos acompañen nuevamente. Y bueno, siempre que se juegue al fútbol vamos a estar contentos. Así que se extrañaba mucho. Profesor, muy buenas noches. Alma, Carlos, para la vida, ¿no? Profesor, se ha visto un tigre con mucha posición de balón. Que supo cómo abrir esos espacios con esa defensa de 5 de Jerez de Santa Cruz. Pero profesor, ¿en qué porcentaje encuentra 10 trocets al 10 trocets y al equipo que usted quiere obtener? Y para Kike, ¿cuánto sirve este partido límicamente para afrontar el clásico? Gracias. Bueno, no me gusta hablar mucho de porcentajes. Sí me gusta hablar de conceptos que se llevan a cabo. Y creo que el equipo ha interiorizado un montón de conceptos que posiblemente quizás los traían, o los habría practicado en otro momento. Pero a partir de nuestra llegada, nosotros nos encontramos con un montón de herramientas que queríamos darles a los futbolistas. Y de hecho, la recibieron muy bien, la están llevando a cabo. Cada partido que hemos jugado en la pretemporada, hemos mejorado en esos aspectos, algunos aspectos puntuales. Y eso habla de jugadores que quieren crecer, jugadores que no se conforman con haber sido el último campeón, sino que quieren ir por más. Jugadores que no se quedan en la comodidad de decir, con esto nos alcanzó y quieren seguir aprendiendo. Así que bueno, mientras tengamos ese tipo de futbolistas dentro del plantel, para nosotros va a ser un honor trabajar con ellos. Porque no hay nada más lindo que el jugador reciba de buena manera lo que uno le quiere transmitir. Y que pueda entender que eso lo va a hacer más completo. Así que muy contento. Ya te digo, no pongo porcentajes, pero estamos por el buen camino. Y seguramente, como decía Kike, a partir del primer partido, que es muchas veces el que tiene más nervio, vamos a ir soltándonos y vamos a mejorar. Llegamos bien, creo que lo más importante era arrancar ganando, demostrando cosas que se vinieron trabajando. Entonces eso por ahí nos deja muy tranquilos adentro de nosotros como jugadores, porque vamos entendiendo lo que nos pide Pablo, sus conceptos, y nosotros lo vamos a llevar a cabo en la cancha. Y bueno, llegar ganando al Clásico también es importante, más allá de que son partidos aparte, son partidos especiales. Pero bueno, creo que de esta forma estamos muy bien. Profesor Lavallén, Kike, buenas noches. Marcelo Reynana para TV Radio. Profesor, ¿qué le ha parecido el rendimiento de los nuevos fichajes? En el debut oficial como Maximiliano Cairey, Daniel Rojas, los minutos que se le observó a Gudo, a Ramay, a Ocho del Amoroso. Y para Kike, mejor inicio no se pudo tener una goleada, con luchada, un gol tuyo. Pero en lo personal debe estar mejorando los registros del año 2023. Bueno, sí, fueron buenos. Analizando un poquito a Pasi, que fue los 90 minutos, y a Dani Rojas, me parece que se pusieron un partido muy bueno los dos, sólidos, en lo que se les pidió. Los dos son jugadores que ya tienen un buen recorrido, ahora tienen un fútbol boliviano, que les pueden aportar al equipo experiencia, dinámica, en el caso del Dani. Después, siempre entrar en el segundo tiempo es más complicado, porque hay que adaptarse al ritmo del partido. Pero bueno, Joel, Amoroso lo hizo muy bien, demostró la velocidad que tiene, los mismos Angulo, los mismos Ramayos, los mismos jugadores de selección, los mismos Bruno. Me parece que el club ha hecho muy buenas incorporaciones y nosotros necesitamos ponerlos a todos lo mejor posible para que se pueda competir internamente, para quedarse en ese lugar de titularidad del once. Pero fueron buenos debuts. Sin dudas, siempre consideramos que el jugador que arranca tiene cierta ventaja por el hecho de que se va adaptando mejor al ritmo del partido y a veces es muy complicado entrar desde la banda. Pero estamos contentos, sabíamos que el Líbal a servir y confiamos tanto en los once que ponemos en cancha como en los que están afuera, porque eso puede ir variando a medida que vayan pasando los partidos. Pero hay mucha jerarquía, hay un buen grupo, sobre todo un buen equipo, bien compenetrado en los cuales son los objetivos. Y lo que más resalto es el deseo que tienen ellos de mejorar, de aprender, de preguntar y nosotros estamos para eso, para servirlos y para que ellos en día del juego ven su mejor rendimiento. Bueno, el personal es muy contento como hecho, por el triunfo sobre todo. Y como grupo no hemos planteado muchos objetivos, así que ojalá que nos cumplamos. Tenemos un gran equipo, un gran grupo, nos estamos formando, nos vamos conociendo cada vez más y creo que tenemos un gran año para demostrarnos cada uno de nosotros para que estamos, para que venimos, porque estamos en el Tigre. Y obviamente que el objetivo es grande, queremos repetirlo del año pasado, así que fue un buen arranque y hay que seguir con este camino. Bueno, por la vez de la prensa, vamos por terminar la conferencia de prensa de Rudy Strong. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente. ¡Resaca! ¡Ah! ¡Pero ayer! ¡Resaca! ¡La solución a los males fiesteros ¡en un solo sobrecito! ¡Resaca! ¡Es un producto de droguería indie!